y la segunda parte va a ser en un servidor gringo vamos a ver que nos van a dar por la vaca mega neón en un servidor gringo ok de hecho primero vamos a poner mi casa aquí aunque no sé por qué cuernos de hecho ni siquiera sé si este servidor es privado creo que este es privado déjenle voy a revisar a ver cercano sí bro este es un servidor privado lol no sabía eso bien vamos a hacer la vaca mega neón con razón pero ya andaba poniendo borro desde que llegué con razón ya estaba ahí estaba en mi casa acechando hasta que yo aparecí y bueno vamos a poner la primera la primer vaca era montable neón creo me habría gustado que este sólo una vaca hubiera sido montable y una que huele pero bueno no se pudo hacer este creo que las tengo tres con pociones y sana desperdiciar tres dos pociones en total de hecho a ver vamos a quitar vamos a quitarla vamos a hacer esto como se debe vamos a hacer esto bien ahí está vamos a ponerla ahí está mi vaquita número uno pongamos a la número 2 y así este es que hago otra cosa antes de continuar si alguno de ustedes tiene un nombre con emojis o cosas así bonitas para ponerle a la vaca escriban en los comentarios para yo copiarlo y pegarlo y ponérselo aquí sale aquí en a la vaquita mega neón si es que no lo hemos cambiado si ven que la cambiamos ya en el vídeo pues bueno se darán cuenta ustedes perdón por el ruido de azokai es que la verdad mis hermanos están aquí poniendo borro ya sabrán lo mismo de siempre así que la ponemos y vamos a ver cómo sale la vaca mega neón vamos a ver que ya venga que ya se tardó y allí salió que se ve hermosa bro se ve perfectamente guapa estaba acá lo bueno se acaba de unir esparta al servidor una vaca mega neón like si no habías visto una y si habías visto una igual dale like porque like perdón porque nos costó un montón conseguir 16 vacas yo tenía 8 recién nacidas y vas a cuenta que esta vaca empezó desde cero ok entonces un saludito y gracias a joana kawaii creo que fuera que me pasó una vaca creo me regaló una vaca esta chica la verdad y también me trae una y bueno pues nada vámonos a otro servidor a tradiar esta vaca y vamos a ver que nos va a deparar el destino con este pep muy raro que ya no se consigue y me ganeón sale entonces vamos estamos en un servidor en español y vamos a ver así vamos a ver que nos traean vamos a ver que nos traean ya les digo que a ver hay can of art es el internet está volviendo a fallar esta pendejada hostia ve lo que me llegan a dar por la vaca mega neón pinche internet maldito internet hijo de toda su bien ahora si sin interrupciones tuve que cortar el vídeo ya que me llegó un mensaje algo personal gracias lady bien este ahorita ya dejé la publicación dejó una publicación de que me daban por la vaca mega neón en este grupo de ocho mil miembros de adobe me trades en español sale este ha sido el grupo en el que mejores trades me han ofrecido y vamos a ver para empezar empezamos con que me quieren dar una bañera y una a la delta ese es el peor trade creo uno de los más malos aquí pues un mod me dice que era malo el trade este bueno en mi novia me está hablando perdón es que estoy en mi facebook personal sale este soy yo soy un dios bien me daban un unineon un perezoso neón panda rojo neón y reno neón sale entonces ese me decían que es malo me dan lápida ya tengo lápida dicen te doy escoba no me interesa la escoba disculpa bro dice te doy loro montable crecido kitsune neón nfr uni fr crecido perro azul montable y dice me dijeron la verdad que no me conviene pero es mi mascota favorita dice es mi dream pet bueno la verdad brother no estoy tonto sé que es poco perdón y bueno dice ahí me dan cuervo neón cuervo neón me dan mono mega neón fr mono ninja nr mono rey fr y tucán fr me dice te doy cuatro tortugas neón ojo ahí que este trade es demasiado bueno ahí díganme ustedes cuál de los dos aceptarían dice ahí bad dragon neón fr este creo que es el que quiero aceptar pero no estoy seguro porque las vacas ya no se consiguen díganme ahí en los comentarios porque la cambiarían ustedes dice ahí estrella montable mil robux me dan por la vaca este pero no los robux a pesar de que son pocos no lo cambio por robux este este pero sí o sea comentenme cuál de estos dos trades aceptarían comentenme ahí el uno que es el de las cuatro tortugas fnr o el número dos que es el del bad dragon neón comentenme ahí abajo por favor háganmelo saber y se los agradecería bastante con un saludo gracias a alex linético por cuidarme un kitsune este gracias a todos los que me ayudaron con las vacas y pues nada muchísimas gracias también a joana kawai ya que gracias a ella tenemos la vaca mega neón ella nos consiguió dos vaquitas que faltaban gracias a mi lady que me dio ocho vacas y bueno nos vemos gracias a todos Gracias por ver el video.